Y ya estamos aquí con el especialista, le damos la bienvenida al doctor Enrique Chau, cirujano plástico reconstructivo y estético. ¿Qué tal doctor? Un placer tenerlo nuevamente aquí en el estudio. Muchas gracias Yolena, una vez más agradecido por tu invitación. Vamos a conversar del lipoláser, ahora está súper de moda. Bueno, todos los tratamientos estéticos siempre se ponen más de moda cuando vemos que el sol se va acercando y me imagino que el lipoláser no es la excepción de ello. Sí, sobre todo porque hoy en día, antes decíamos que era una opción. Ahora ya estamos utilizando la lipoláser como un tratamiento moderno y de vanguardia. A veces hago esta analogía a mis pacientes, Yolena, y les digo, mira, hace unos 20 años nosotros en cirugía general hacíamos un pequeño ejemplo y les decíamos, el paciente se va a operar, no sé, una vesícula con el método laparoscópico, con el método abierto. Pero se fue demostrando con el tiempo que el método laparoscópico era el método necesario y que ya no era una opción, sino era el método adecuado para que el paciente se recupere rápido. Ahora vamos a la lipoláser. Entonces, en la lipoláser nos dimos cuenta que es el método más moderno y que permite rápida recuperación, mejores resultados. Entonces, ya nosotros lo hemos cambiado. Se ha modernizado a que nuestros pacientes deban ser usuarios de lipoláser para que la retracción, o sea, la piel tenga mejor contorno, mejor silueta, ese contorno se marque más, se defina más y el paciente se recupere más rápido con menos complicaciones. ¿Y quiénes se pueden hacer, doctor, el lipoláser? ¿Todas las personas, digamos, que tienen el exceso de peso, ya están calificados a hacerlo o hay ciertos parámetros? Sí, es muy importante. Nosotros tenemos, y ya hemos hablado antes, sobre el índice de masa corporal, que es la relación entre la estatura y el peso del paciente. A veces a nuestros pacientes les explicamos a grosso modo sobre su estatura y, no sé, un paciente de un metro sesenta. Hacemos un cálculo, bueno, este cálculo está en internet, nosotros lo hacemos en el consultorio y también lo hemos evaluado previamente. El paciente no debe exceder cinco o máximo diez kilos de la estatura. Por ejemplo, para un paciente de un metro sesenta, más allá de los setenta kilos, no es considerable que se pueda operar. Tenemos que también evaluar bien a nuestros pacientes. A veces los enviamos con el endocrinólogo, con la parte nutricional, con los especialistas como tú. Así es, para que podamos entender que no se trata de que me operan y ya está, sino que hay que tener días previos de consejería de información y de la cirugía en adelante, el paciente debe tener otro estilo de vida, o sea, alimentación de la mano con ejercicio. Claro, ¿no? Porque después muchos pacientes piensan, me hice el procedimiento, pero no he tenido, no me duró casi nada y es porque no ha habido el cambio de hábitos. Cierto, porque el paciente piensa que al sacarle, retirar esa grasa, no va a volver. Y no es que vuelva, solo que las células grasas que dejamos para que formen ese contorno, si uno se excede con la mala alimentación, entonces van a crecer y ocupar el espacio de las células grasas que ya retiramos antes. Definitivamente. ¿Y a partir de qué edad es que se puede realizar este procedimiento, doctor? Porque vemos que hay bastante ahora incidencia desde muy jóvenes de sobrepeso y obesidad y que obviamente quieren optar por la manera más rápida, ¿no? Lo que es, bueno, la edad, normalmente las pacientes desde la mayoría de edad, o sea, desde los ocho años, y lo que hacemos en este caso es, en el caso de los pacientes menores de edad, conversamos previamente con los padres, quien haya llevado al paciente, y también pedimos un apoyo psicológico sobre cuál es el verdadero motivo si es que esta cirugía va a mejorar las condiciones de salud mental y física de nuestro paciente. Entiendo. Y este procedimiento del dipoláser va por zona, porque hay personas o hay mujeres sobre todo que acumulan más en zona abdominal, hay otras que acumulan más en zona de muslo, caderas, ¿esto es de manera global o es que por zona se da, si es que es más brazos o alguna parte específica? Sí, ¿sabes qué? Lo que dices es muy importante, porque a veces tengo muchos pacientes que dicen, bueno, doctor, sí, yo quiero solamente en esta zona. Es que realmente es la configuración de la lipoescultura láser. Es como nosotros como especialistas le damos toda esta simetría al cuerpo y no porque el paciente diga, bueno, necesito en la parte baja. Si realmente requiere para tener simetría en la parte superior y en la parte inferior, se tendrá que hacer así. Y antes quiero recalcar, Juliana, que este procedimiento es un procedimiento quirúrgico, es un procedimiento con la lipo láser mínimamente invasivo, de mínimos riesgos, pero debe ser en sala de operaciones, en un lugar autorizado, en una clínica autorizada y especializada, para que nuestros pacientes no corran ese riesgo de poder hacérselo en un consultorio y mucho menos con un no especialista y tengamos estas consecuencias no deseadas. Claro, definitivamente se tienen que tener todos los protocolos de seguridad para el paciente, porque si no, al final pone riesgos a su propia vida. Tenemos una llamada, doctor, de Carmela de los Olivos. Hola, Carmela, cuéntanos. Hola, ¿me escucha? Hola, sí. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Cuéntenos. Sí, quiero hacer una pregunta. ¿A partir de qué edad me puedo hacer una lipo? Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta, Carmela. Había mencionado esto, que generalmente desde la mayoría de edad, y para pacientes que sean menores de edad, se hace este consentimiento con los padres y de la mano con una evaluación con el psicólogo para saber si es que el beneficio al paciente va a ser realmente adecuado o tiene que tratar quizá algún otro componente psicoafectivo. Porque hay muchos pacientes, doctor, que, por ejemplo, me imagino que le ha pasado de que le comentan, no, yo ya me he hecho una lipo, pero me descuidé y otra vez he subido y quiero otra vez hacerme una lipo. Luego se descuidan y otra vez, y ya se hacen la lipo como si fuese un tratamiento, ¿no? Muy simple. Así es. Lo que pasa es que hay que recordar que este procedimiento es un procedimiento quirúrgico y no es de una recomendación repetitiva, o sea, no es como cuando colocamos algún relleno y este puede ser cada ocho meses o cada año. No. Aquí hay que hacer una lipoescultura, un tratamiento, y luego saber conservarlo. Claro, definitivamente. ¿Y cuánto es el tiempo de recuperación de este procedimiento? Ha mejorado muchísimo, muchísimo. Antes, con el tratamiento convencional, era más o menos un par de semanas y ahora es menor a una semana. Generalmente, el paciente ya está volviendo a sus actividades normales. Perfecto. Tenemos otra llamada, doctor, de Carolina de Chorrillos. Hola, Carolina. Hola. ¿Qué tal? ¿Me dejarás cicatrices luego de la cirugía? Perfecto. Gracias por la consulta. Muy buena, muy buena pregunta. Gracias, Carolina. Dos cosas. Lo que sucede aquí es, nosotros, las cicatrices son pequeñas, más o menos de medio centímetro. Y estas cicatrices, nosotros las escondemos en zonas muy bajitas y en zonas de pliegues en donde es mínimo, mínimo, mínima la percepción, incluso con el bikini, con la ropa de baño en el verano. Me ha tocado, Juliana, a veces que los pacientes acuden a lugares no autorizados o con profesionales no especialistas y el paciente tiene, no tienes idea, un agujero en el centro, otro agujero por todos lados, y el paciente parece que tuvo una, sufrió una balacera, realmente sufrió una balacera y no un procedimiento quirúrgico. Y luego, para sumar a esto, Carmela, para mejorar esto, estas pequeñas cicatrices que estaba mencionando, que terminan pequeñas, escasas y escondidas, se tratan luego con cremas, con masajes, incluso con terapia láser para piel, para ir desapareciendo las cicatrices, atenuándolas al mínimo. Perfecto. Tenemos acá varias consultas que nos hacen por medio del YouTube. nos dice, Rocco, ¿el costo depende de los kilos de grasa que se retira? Lo que sucede es que no retiramos por kilos o por litros. Nuestro estándar máximo de seguridad para nuestros pacientes estandarizados mundialmente, por favor, son los cuatro litros y medio, no más allá de eso. Y el tema de los costos es por la complejidad, cada paciente es un mundo diferente. Claro, los antecedentes. Así es. No, definitivamente. Diana nos consulta, ¿cuánto tiempo tendría que esperar para hacerse una lipoláser después de una cesárea? Por lo general, tres meses como mínimo. A veces los pacientes, cuando llegan a estabilizarse, seis meses, pero normalmente tres meses y siempre les hacemos recordar a los pacientes, cuando van a la consulta, es que la dieta es muy importante e ir encaminado con... En conjunto. Así es. En conjunto con un profesional como tú, es muy necesario. Perfecto. Tenemos otra llamada de Carolina de Surco. Hola, Carolina. Cuéntanos. Buenas tardes, doctor. Quería consultar cuántas veces puedo realizarme una lipo. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Mira, entonces, en este caso es el mínimo número de veces y pensar que esa lipoescultura que te vas a hacer, va a ser la única y a partir de ese momento vas a poder conservar tu salud. Tengo muchos casos, Juliana, en donde el paciente pues hace ejercicio, si no mejora, se va al gym, incluso tiene hasta el entrenador personal ahora con el... de la manera virtual y me dice, doctor, pues no mejoro. Pacientes jóvenes, le hacemos este procedimiento y realmente se sienten tan bien que refuerza esos cambios saludables de la mano con el nutricionista, bien guiada y la paciente es otra, realmente es otra. Claro, definitivamente. Otra consulta que nos hacen, nos dice Marisol, de la grasa del abdomen, ¿la pueden transferir, por ejemplo, a los glúteos? ¿Qué procedimiento es y cuál sería el costo? ¿Y cuánto tarda la recuperación? A ver, eso, ese procedimiento de transferencia es la famosa lipotransferencia. recordar que a ese procedimiento se le hace un proceso, no es tan fácil como que sacar y poner, no. Se hace un procedimiento, se combinan con células madres, se hace un procedimiento especializado y avanzado para poder hacer que ingrese en otra zona en donde se necesite y mejorar el contorno. Perfecto, tenemos otra llamada de Milagros del INSEE. Hola, Milagros. ¿Aló? ¿Qué tal? Sí. No hay procedimiento y quiero quedar embarazada. ¿Va a tener alguna consecuencia? ¿Va a pasar algo? Perfecto, gracias por tu consulta. Muchísimas gracias por la pregunta. No, realmente no. Lo que sucede, no hay ninguna restricción si tiene planes de gestación prontos, simplemente se hace una remodelación de la grasa, el paciente, la paciente puede salir gestando y sin ningún problema va a alterar la gestación, incluso la paciente tiene una remodelación de la grasa y luego tengo muchas pacientes que luego del proceso de la gestación y el parto vuelven a su figura, se han conservado con respecto al peso y van muy bien. Perfecto, ¿se puede mezclar también operaciones, doctor? O sea, por ejemplo, se puede decir me quiero hacer una lipoláser y en este caso la transferencia de grasa o la lipoláser, un aumento mamario. ¿He recomendado esto? Es muy buen punto. Lo que sucede y le explico también a mis pacientes es en la consulta y les digo esto, mira, tratamos a nuestros pacientes como familia, por lo tanto, nosotros en ningún momento debemos arriesgar la salud de nuestros pacientes. Si el procedimiento es consecutivo, tiene una asociación, o sea, una liposcultura, si va asociada a una lipotransferencia, va bien. no más allá de las cinco horas de cirugía, incluso nosotros hasta planificamos cuatro horas y media como máximo en procedimientos combinados, pero si la combinación de procedimientos supera a este promedio, no realizarlas porque esto pone en riesgo la vida de nuestros pacientes. perfecto, no se olviden que pueden dejar sus consultas a través del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, en la radio estamos en los 91.9 FM o también pueden llamar directamente al teléfono 771-2961, 771-2961, que estamos hablando de la lipoláser con el doctor Enrique Chau, cirujano plástico reconstructivo y estético. Doctor, ¿y cuáles son los procedimientos previos? Hay que tener ciertos me imagino ciertos análisis previos para poder realizarse este procedimiento. Sí, así es. A nuestros pacientes los preparamos y van seguros a nuestra cirugía como si fuera para una cirugía cardíaca. Si yo les digo a mis pacientes tienen que tener todos los perfiles o sea, los exámenes de sangre, el examen de evaluación por el cardiólogo, si requirió un examen por el ginecólogo, por el endocrinólogo, tienen que tener todo, todo completo para que luego nuestro anestesiólogo pueda aceptarlo y de manera segura el paciente pueda tener esta intervención y llegar a casa a su recuperación sin mayor problema. Luego de que se realiza ya el procedimiento, ¿en cuánto tiempo podría retomar hacer actividad física? Porque normalmente está enfocado sobre todo a las personas que quizás quieren mantenerse ese estilo de vida saludable, mantener una actividad física constante. Sí, así es. Por lo general los pacientes inician entre los 15 días a las 3 semanas las actividades de manera progresiva. Hay pacientes pues que que inician por caminatas, otros pacientes inician trotando, pero esto depende de cada paciente. Lo importante es que en este procedimiento moderno ya el paciente se recupera en menos, mucho menos de la mitad que en el tratamiento convencional antiguo, por así decirlo. Entiendo. Tenemos otra llamada, doctor, de Marita desde Surquillo. Hola, Marita. Hola. ¿Qué tal? Gracias, doctor. Quería preguntarle si esto, si estas operaciones se queda uno mucho tiempo internada, cuántos días uno se queda internada y si trabajo, cuánto tiempo tendría que pedir para poder regresar a mis actividades laborales. Muchas gracias por la pregunta. Por lo general es un procedimiento en donde se recupera y va a casa. Nosotros lo llamamos procedimiento ambulatorio. A veces tenemos pacientes del extranjero o pacientes que no tienen apoyo en casa, o sea, viven solos, entonces les damos un día, entre un día a tres días de hospitalización, solamente por el apoyo del manejo de la ayuda básica, ¿no? Entiendo. Aparte de este procedimiento, luego necesitan realizarse masajes, ¿hay algo adicional o es que ya solamente con el vendaje sería, digamos, suficiente? Sí, es muy importante que el paciente sea informado de que va a tener una secuencia de masajes. Estos masajes son los drenajes para que las zonas que esculpimos y que en ciertos sectores se inflamaron vayan descendiendo y vaya marcándose toda esa silueta que dejamos en el postoperatorio inmediato. luego de la operación dejamos, a veces ciertas zonas se inflaman y el terapista, las terapistas se encargan de que resalte esta silueta que ya habíamos dejado. Perfecto. Doctor, otra de las preguntas que me imagino o dudas que se pueden hacer es, si la persona tiene piel queloide con estas cicatrices que son ocultas, ¿no sería un problema? ¿No habría nada que tenga que preocuparse? Ahora ya cambió, así es, ahora con estos métodos modernos no, para estos pacientes riesgosos antes que sí desarrollaban queloides con los tratamientos modernos, además de ser una incisión más pequeña, tratamos las zonas, ¿sí? con láser terapia superficial, con cremas especializadas y la posibilidad de hacer queloides es mínima. Y sí, lo que me dices es muy bueno porque muchos pacientes a veces llegan por el tratamiento de queloides en poslipo porque no fueron manejadas o fueron manejadas con el tratamiento convencional, o sea, el antiguo. Digamos, entonces, ¿la lipoláser es la versión moderna de una liposucción? Sí, así es, por todos los cambios que hoy en día tiene. Entiendo, pero de igual forma los resultados, o sea, el moldeado va a ser igual que la liposucción. Con mejores resultados. Y una persona, porque hay muchas mujeres que dicen, no, se escucha, este, que decimos, hay muchas mujeres que decimos, tenemos quizás la grasa muy localizada en una parte del cuerpo, ¿no? Entonces, solamente esa área se puede extraer o tiene que trabajarse todo el conjunto. Sí, así es, si está muy localizada, como en muchas chicas, la parte del abdomen inferior, o sea, del ombligo hacia abajo, sí, se trabaja esa zona, se contornea y van bien. El tiempo de recuperación también va a influenciar de cuánto es que va a tener que trabajar. Sí, así es, a menos zonas, sí, a menos cantidad de grasa a retirar, entonces, la recuperación es muchísimo más rápida. ¿Y de igual forma también se usa, doctora, un drenaje? Ya no utilizamos drenes generalmente, pero sí el tema de los masajes, ¿no? Pero ya antes dejábamos drenes, drenes largos y ya es mínimo, a menos de que hayamos sacado bastante cantidad de grasa y haya habido algún tipo de sangrado. Entiendo. ¿Y cuál es la diferencia entre este procedimiento y uno de abdomen, o sea, tipo una abdominoplastía? En la abdominoplastía, nosotros cortamos tejido, sacamos tejido, bajamos y hacemos una cirugía en donde tenemos que ver la parte interna. Aquí no. En este procedimiento es más sencillo, con cánulas pequeñas, simplemente estamos pasando las cánulas, pasando y retirando. Entonces, es diferente. ¿En quiénes? Esta lipoláser va para pacientes en donde la piel no sea tan redundante, porque cuando la piel es redundante, o sea, la piel sobra mucho, ahí sí hay que sacar tejido, ¿sí? Y volver a remodelarlo. Esa es la lipoabdominoplastía láser. O sea, que implica un corte mayor. Entiendo. Tenemos una llamada, doctor, de Luis de San Isidro. Hola, Luis. Hola, buenas tardes, doctor. Quería saber si es que debo cambiar mi alimentación luego de una lipo. Muchas gracias por tu pregunta, Luis. Sí, así es. Desde antes incluso. Yo, cuando evalúo a mis pacientes, les doy una, les doy información adecuada y de la mano trabajo con la nutricionista, ¿sí? Con el profesional, ¿sí? Para que puedan guiarlos bien y el paciente antes de la operación nos diga, bueno, como me voy a operar el lunes próximo, tengo una semana, una free week en donde voy a comer todo. De despedida. De despedida. No es así, realmente uno tiene que, puede comer, pero tiene que ser muy organizado, muy ordenado con su alimentación. Y hay muchos pacientes que se sorprenden y dicen, el doctor no me voy a operar si es que no bajo tanta cantidad de peso, ¿no? Que piensan que pueden ir con todo el exceso tranquilamente a hacerse este procedimiento. Así es, porque si superó las vallas, o sea, si el incremento del peso fue muy elevado en una semana o en dos semanas, no, entonces se suspende la cirugía porque si no estaríamos cambiando de planes. Evaluamos con un peso y en dos semanas o un mes a veces pueden subir de peso, pues no es así, tenemos que hacer otra re-evaluación. Claro. Tenemos una consulta por medio del YouTube, nos comenta Verónica, yo me hice una lipoláser en el 2018, pero con la pandemia hasta ahora tengo un exceso de 13 kilos, ¿qué procedimiento me recomienda el doctor para poder quitar estos kilos de exceso? Bueno, habría que hacer un estudio, en la consulta tenemos que evaluar varios factores, a veces me han tocado pacientes en donde dice doctor, por la pandemia, no he podido salir a hacer deportes, he estado haciéndonos postres, pero hay que entender que nosotros como médicos, Juliana, no podemos ir enfocados en una sola cosa, tenemos que estudiar a nuestro paciente de manera general, global, y volvemos a pedirles a veces perfiles tiroideos, a veces una evaluación con el ginecólogo, y he tenido pacientes que no se habían dado cuenta, y con esta pandemia estuvieron bajo un problema endocrinológico, que simplemente la paciente pensaba que era una subida de peso por problemas de la alimentación, pero su problema era en este caso particular un hipotiroidismo que fue derivado al endocrinólogo, lo solucionó y el paciente empezó a descender de peso. Entiendo, por medio de YouTube Ada nos comenta ¿cuánto entonces demoraría la recuperación? ¿cuántos días de descanso necesita pedir? La semana, es la semana más o menos entre una a dos semanas, ¿cuántos días necesitas pedir? Una semana, y luego para una recuperación progresiva. Perfecto, doctora, entonces ¿cuáles serían las recomendaciones finales para todos nuestros radio oyentes que ya están pensando en hacerse este procedimiento? Siempre la seguridad, cuando vengo siempre tengo las ganas de informar, informar y educar a las personas que nos estén viendo y oyendo, ¿sí? Que acudan a lugares especializados, autorizados, que tengan un contacto o relación directa con su médico especialista. A veces, Juliana, me ha tocado que el paciente llega llorando y dice, doctor, acudí a un lugar porque se llamaba, no sé, el centro de la subbelleza o la suprabelleza y ni siquiera conocen a su especialista, o sea, ni siquiera conocen a quién la va a operar. Entonces, yo les digo, bueno, es necesario que conozcan al especialista, vean la trayectoria profesional del especialista y de la mano tengan esta comunicación con el especialista para que un paciente bien informado es un paciente satisfecho y además este paciente va a tener una recuperación adecuada, va a obedecer las indicaciones, seguir estas indicaciones y pues llegar a un resultado muy bueno y satisfactorio. Perfecto, doctor, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿En dónde lo pueden ubicar? Bueno, pueden consultar las redes sociales del Facebook y el Instagram como doctor Enrique Chau, sí, sin problema tenemos un staff profesional que también está evaluando las redes sociales y los puede orientar, los va a orientar y dirigirá a la consulta, pero ante todo siempre servir. El servicio es importante y eso no cuesta nada. Perfecto, doctor, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bien, amigos, no se olviden que tenemos también Irudoid, formulación desarrollada en Alemania, tiene acción directa sobre los hematomas y el proceso de inflamación, actuando eficazmente hasta en las capas más profundas de la piel, reduciendo el tiempo de recuperación. En golpes, y hematomas, Irudoid alivia de golpe. Nos vamos a una pausa y volvemos para conversar sobre el Parkinson, así que no se despeguen de la programación. que no se despeguen. que no se despeguen.